... arenales y los apuntes de General Roca, que no mencionan la jura, ¿no? Entonces, Aronso concluye que al no existir estos documentos, la jura no se llevó a cabo, ¿no? Bueno, pero un poco lo que se sabe, al menos en la investigación histórica, es que no... Historia no es igual a documento escrito, obviamente, ¿no? Hay muchas más fuentes en las cuales basarse para entender un proceso histórico, ¿no? Y en el caso concreto de Valle de Matarro, creo que es importante, como he estado enfatizando, examinar la oralidad, ¿sí? Porque muchos eventos no están registrados, eso sí es evidente, no están registrados en documentos, ¿no? Algo similar, o sea, en la guerra con Chile, ¿no? A menos el caso de Fausto, que es el que yo un poco más conozco. Hay muchos testimonios orales de enfrentamientos chilenos y peruanos, si se quiere, ¿no? Que no están en los sistemas oficiales, ¿no? Pero que opinan a nivel de la realidad. Algo similar a lo que pasa aquí en las ciudades centrales, según mi punto de vista. Y yo creo que la conclusión más importante en esta parte de lo que aquí me interesa, o lo que me ha interesado discutir, es a la colectividad misma, ¿no? Y a la naturaleza de un evento que es organizado por los propios actores sociales de aquí. No se trata de un proceso que ha sido impuesto por alguien foráneo, creo. Y eso es importante destacar, ¿no? O sea, realzar la participación propia, digamos, o nuestra, ¿no? Yo me incluyo en un proceso de naturaleza. Que creo que eso es lo que había que empezar, Marín, ahora a discutir o a destacar, si se quiere, ¿no? No la idea, me parece a mí, de que vino un general argentino y nos dio la jura, ¿no? Que es una cosa totalmente distinta en cuanto a interpretación histórica, en cuanto a la valía y a la visibilización de la historia como región que es necesario hacer desde la Antimaya de Maltada. Entonces, un poco, yo, esto sería la primera parte de mi exposición. No sé qué tiempo me queda. A ver, quiero una segunda parte de esta exposición. Voy a pasarme al caso de las toalero, si me permite. Voy a obviar esto de las áreas indígenas de la independencia, ¿sí? Porque, bueno, creo que el profesor Cansoli estuvo ayer ante ayer y debe haber explicado, ¿no? Algo de la característica tan propia que tiene la región, ¿no? La participación indígena en todo este proceso. Hay varios documentos que muestran que los indígenas tomaron una participación fundamental y decisiva en toda esta guerra de la independencia aquí en la región. Bueno, me imagino que esto el profesor Cansoli lo ha debido discutir con bastantes detalles y un poco lo voy a saltar, ¿no? En todo caso es importante decir por qué los indígenas, sería importante preguntarse, ¿no? ¿Por qué los indígenas participaron en este proceso, no? Los involucraron en este proceso. Máxime, si tenemos en cuenta esta posición tradicional de historiografía que dicen es que los indígenas se mantuvieron a la margen de la independencia, ¿no? Que ellos no se involucraron, no participaron. Y que la independencia fue una cosa de criodos, como señaló al comienzo. Nuestras visiones dominantes que hay en nuestra gracia. Y el caso de que vaya a mandar a veces así. Hay evidencias que, bueno, aquí no me voy a mencionar por cuestión de tiempo y ya no repetir de repente lo que ya se ha dicho. Que vaya a ese lado, ¿no? De todas maneras, es importante traer a colación algunos planteamientos que, bueno, no se han hecho para el caso peruano. El caso peruano me parece que falta investigar más a profundidad el tema de la indígena de la independencia, ¿no? Sí, pero sí, eso se nos ha llevado como de costado, ¿no? Y comparar de repente con lo que ya se ha examinado en el caso de México, ¿no? El trabajo de Elin Panchón, por ejemplo, la otra rebelión que se dio en los famosos, ¿no? Pero realmente voy a decir lo siguiente, ¿no? Fíjense. Se puede plantear en el caso de que vaya a mandar a los indígenas que participaron en la independencia no estarían siguiendo a alguien, por decirlo de algún modo, ¿no? Sino que estarían actuando sobre la base de intereses lentamente locales, como Mark John ha planteado para el caso mexicano, ¿no? Este autor considera que la defensa de la autonomía de la comunidad desempeñó un papel trascendental en la motivación de los indígenas para que viviesen en el movimiento. ¿Por qué es importante destacar lo comunal en el caso de Valle del Mantaro? Ustedes me imagino que vamos a dar un poco de biografía de la literatura antropológica, si se quiere. Muchos, como José María Grías, Rodolfo Romero, Recha Más, en fin, han destacado lo particular de la comunidad de Valle del Mantaro. Comunidades fuertes y sumamente integradas al contexto nacional, ¿no? Y que son los herederos del común de indios colonial, pues, ¿no? El común de indios en la colonia tenía propiedades, tenía bienes en la caja de cero. O sea, es que un banco tenía dinero ahí para pagar la mitad, ¿no? O sea, tenía una situación distinta. Hasta ahora lo tiene, ¿no? La comunidad tiene un rol fundamental, ahora. Digo, ¿no? Bueno, hay estudios también de Florencia Malón y de la comunidad del siglo XIX, por ejemplo, que explican por qué los indígenas participaron en la guerra con Chile, ¿no? En la guerra del Pacífico. Y, de hecho, por qué la zona de Valle del Mantaro es uno de los poquísimos lugares, es el único lugar, en realidad, después de Tarapacá, donde se venció a los chilenos, obviamente, en las cuatro batallas, ¿no? Y que se nos recuerda prácticamente Chile, entonces, de paso, ¿no? Y aquí se celebra, por ejemplo, ¿no? Y nos dejamos con la fiesta en la bastada de cazas, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la naturaleza propia de la comunidad. Y un poco aquí quisiera proponer, si se quiere, como una agenda, ¿no? Examinar esa idea de la defensa de la autonomía en la participación de la gesta en la independencia. Porque los indígenas, si por lo menos en el proceso de independencia, pueden explorarse a partir de esta idea que propone Edi Vanjón para el caso mexicano, que me parece, sí, opera para el caso, a menos por él que vaya de montaña, ¿no? Y eso estaría por trabajarse, en realidad. Porque sí es algo pendiente y sería muy interesante, ¿no? En los términos historiográficos, cómo podemos percibir, o cómo podemos discutir, digo, la participación indígena en este contexto. O sea, Vanjón propone que es una participación directamente local, que no está articulada en otra zona. O sea, por decir, Cusco, Ayacucho, definitivamente es así, ¿no? Los indígenas no se han articulado en otros estériles. Igual pasó en Tupacanado, no se han articulado, ¿no? Se responde a otra lógica que tiene que ver con la naturaleza de lo local. Y poco lo que se incluye al comienzo también es esta idea de la historicidad particular, la religión no está asociada a eso, ¿no? A esa defensa de lo local. Bueno, ahora sí entonces voy a pasar con este pequeño comentario al caso de Asturero, ¿no? Que es otro aspecto que me interesa discutir en este trabajo de... Bueno, estamos hablando del proceso de todo el Bahía de Natal. Mi nombre hablaba de Jauja Boncayo. Y ahora me voy a ir a concepción a partir de este caso emblemático y también a partir de esta idea de visibilizar la participación de la mujer en la historia, ¿no? Ese actor que tradicionalmente se considera invisible, ¿no? Como señala Michelle Perrot en los procesos históricos, ¿no? Siempre dicen, pues, que solo es en la historia de hombres, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Pero supongo que vamos a ir por ese lado, ¿no? Sí, entonces en esta parte me interesa discutir la participación de las mujeres en el proceso de independencia a partir de un caso emblemático, ¿no? Un caso que está revestido de cierta mitificación y que da la sensación que es un hecho cerrado en la historiografía, que ya no hay más nada que decir, ¿no? Bueno, en las ciencias sociales sabemos, pues, que la verdad total no existe, ¿no? Porque estamos, nos movemos en los parámetros de la veracidad, ¿no? La verdad absoluta es para las religiones, ¿no? Aquí es otra cosa, digamos. O sea, no hay ningún tema que se puede que esté cerrado y no hay nada que decir, ¿no? Este es el terrible de un puente que cruzaba el lobby llamado Río Mantaro, organizado por tres mujeres que son conocidas en la historia como las heroínas Toledo, con el objetivo de impedir el paso de los españoles en abril de 1821, durante la segunda campaña de Álvarez de Arenales. Aparte del mito que se ha tejido en torno a este evento y que, como dije, parece un tema cerrado en la historiografía, en realidad hay otros hechos que no se han discutido todavía. Por ejemplo, no se sabe en la acción de que estas mujeres deslobaron el puente y sobre todo por qué la población las siguió. ¿Sí? Es el punto medular, me parece, del debate, ¿no? ¿Por qué la gente sigue a estas mujeres? Voy a proponer que, aparte de esta historicidad particular que ya he aburrido al comienzo de mi exposición, que en la región hay una construcción cultural particular que se hizo sobre la mujer en la zona, ¿sí? Y que esta construcción cultural de la mujer viene desde la época colonial y que tiene que ver con el ejercicio del poder que en la colonia tuvieron ciertas mujeres asociadas al poder. Mujeres casitas, ¿sí? Que tuvieron real ejercicio del poder en el siglo XVIII, ¿sí? En la historia del Valle del Mantaro es posible detectar, ¿no? Hasta tres casitas gobernadoras. Bueno, fíjense ustedes. Casitas se ha encontrado, la presencia de casitas, en otros espacios africanales, concretamente en el Cusco y en la costa norte. Pero, ¿qué pasa? La constitución política de la mujer de Guantá es distinta. En el Cusco son pueblos. Esta, por ejemplo, es la casita... Condemaita, ¿no? Tomás A. Condemaita, ¿no? Es una casita de un pueblo, de acos, ¿no? Pero en el caso del Valle del Mantaro son casitas de repartimiento, que tienen una jurisdicción sobre más de 10.000 indios, por ejemplo, de una manera, ¿no? O sea, tenemos una hegemonía mucho más amplia que sus padres de otros lados, ¿no? Igual se puede decir la costa norte. O sea, casitas con un poder, pues, impresionante, ¿no? Además de una riqueza material que un poco se ha empezado a condenar recién en la historiografía peruana, ¿no? Me imagino que ustedes seguro conocen el caso de doña Teresa Apolaya Zubichac, por ejemplo, cacica principal y gobernadora de Jatul Sosa y Hanan Huanca, ¿no? De aproximadamente 1730, ¿no? El caso de doña Laureana Limaya, por ejemplo. Cacica de 1751 y 1662, ¿no? Y finalmente el caso de doña Josefa Astocuri Limaya, ¿no? Que fue cacica principal y gobernadora hacia finales del siglo XVIII, ¿no? Inclusive, al final del XVIII o principios del XIX, se encuentra doña Mandela David Astocuri, que tal vez decía llamar como un cacica. Obviamente aquí no voy a discutir por qué se dio este fenómeno, ¿no? Porque yo solo quiero destacar la existencia del fenómeno, ¿no? Y cómo esto fue asimilado por la colectividad, si se quiere, ¿no? Bueno, fíjense, en paralelo a la existencia de estas cacicas, es importante ponderar también la existencia de una categoría mítica llamada como Catalina Huanca, ¿no? Bueno, categoría mítica es un poco el planteamiento que yo estoy formulando, ¿no? Que está asociado a la existencia de estas señales cacicas. ¿Qué sucede? Fíjense, en términos teóricos, existen dos principios que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Uno es la llamada herencia posicional, ¿sí? Herencia posicional se refiere a que en un nombre se acomodan las personas, ¿sí? Las personas que es como se... Como son recordadas las personas es a partir de un nombre, ¿no? No tanto por su... Por su historialismo, ¿no? Sino por un nombre mítico que se asocia a ellas. Y este creo es el caso de esta Catalina Huanca, ¿no? Obviamente hay todo un debate que se puede hacer, ¿no? Tanto lo que dice Palma, lo que... En fin, estos documentos que van apareciendo en el siglo XVII sobre esta mujer Catalina Huanca, en fin, ¿no? Pero tampoco voy a entrar en ese detalle, ¿no? Porque lo que me interesa destacar es la existencia, digamos, del fenómeno, que da continuidad a lo que luego va a ser esta asociación que hay mujer-poder, mujer-poder de nosotras, ¿sí? Mujer-poder, ¿no? Y porque hay una coyuntura crítica, como ya he dicho, es lo que ofrece la independencia, una coyuntura de aceleración del tiempo, permite que mujeres que no necesariamente estén vinculadas al poder sean reconocidas o asociadas al poder y al liderazgo, que fue el caso del astroneo, ¿sí? Un poco esa es la explicación, entonces, que voy a sostener en la explicación, ¿sí? ¿Por qué se siguió a estas mujeres, no? ¿Por qué se las, este... ¿Por qué fueron líderes en un momento concreto, no? A pesar que no tenía ninguna jerarquía, digamos, específica, es un poco lo que se sabe en este momento específico, ¿no? Fíjense, dentro del reclamo del pasado que se suele hacer en la sierra central peruana, ocupa un lugar de particular importancia en la acción de las llamadas heroínas Toreo, durante la segunda campaña de José Antonio Álvarez de Arenales. Según el relato, doña Cleofé Toreo, junto a sus hijas María e Ingenia Toreo, encabezaron con un grupo de pobladores de Concepción para evitar el ingreso de las fuerzas enemigas al mando del transport y Valdés, y derivaron a que de todos los encuentros en el río mandado, impidiendo su avance. Posteriormente, los españoles quemarían Concepción en señal de represalia, aunque las heroínas estaban a buen recaudo en la selva de la provincia. Finalmente, San Martín les entregarió un reconocimiento, la medalla de los vencedores, con las acciones llevadas a cabo y de sobreviviendo de capitanas. Una primera tingencia que conviene señalar es que, sobre este hecho y sobre las mujeres que en ellas estuvieron involucradas, las llamadas Toreo, las fuentes se limitan a las informaciones que proporciona José Arenales en su memoria histórica sobre las operaciones e incidencias, que ya se tiene el comienzo de esta exposición. Fuera de ello, lo que hay es una especie de invisibilidad, tanto por lo escaso de los argumentos, debido quizás a que la zona fue ocupada por los españoles hasta casi el fin de la Guerra de la Independencia, y tanto por el hecho que durante la Guerra del Pacífico se quemaron los archivos municipales, como ya se mencionaba. Por esta razón, el quiénes eran estas mujeres no está de todo claro. Al menos no hemos encontrado el registro de sus nombres en los archivos notariales que hemos consultado, en el archivo regional de Jumín, por lo menos. Esto podría hacerse poner que eran parte propiamente de una élite local, al no haber realizado mayores transacciones comerciales, aunque no se puede ser concluyente en este sentido, ya que las transacciones se realizan por los generales los barrones. Benjamín Gutiérrez Verásti, un autor local, sin embargo ofrece una versión un tanto novelesca sobre la identidad de estas señoras. Dice que la ñiglofé Ramos Toledo era hija de criollos acomodados en la región. Fue llevada a Lima para seguir estudios, donde conoció a José Toledo, coronel realista natural de Santa Argentina, con quien encontró matrimonio en 1797. Afincado por López Concepción, donde la familia Ramos tenía propiedades, según este relato tuvieron dos hijas. La primera, Higinia, había nacido en 1799 y la segunda, María, en 1803. Por un tiempo se había enterrado Lima, pero luego de la muerte del esposo, la vida y las hijas habían perdido la concepción en forma definitiva. Este autor concluye señalando que el coronel José Toledo, si bien estaba a servicio del ejército de la lista, supo inculcar a su familia una vocación patriótica y sólo esperaba una oportunidad para incorporarse en la expedición del coronel José San Martín, del general José San Martín. Aunque es un relato que suena convincente, tiene el problema de no presentar ninguna fuente en la que está basada, lo que podría sugerir que el fundamento es la buena imaginación del autor. No obstante, este es un indicador de cómo perciben algunos autores locales a los que lucharon por la causa de la independencia, es decir, como Griotius, en el que ya se un poco hayamos discutido. Y en este caso no debido a una voluntad propia, en tanto su condición de mujeres, sino la voluntad del padre. Es un poco de que la mujer no tiene presupuestario por sí. Me acuerdo, aquí es algo que se discute mucho y en muchos sentidos es falso. Como venimos señalando, lo más probable es que la realidad fuera distinta. Van a decir, estas mujeres no eran parte de un hábito e incluso no eran criollas, más bien actuaron por iniciativa propia. Esta afirmación se sostiene sobre la base de la historiografía reciente referida a la participación de las mujeres en el proceso de la independencia. Se muestra un caso. Por ejemplo, los estudios que ha realizado Emilia Recientez Guerrero, sobre las mujeres sacatecanas en Nueva España, dentro de este contexto, encuentran que estas se involucraron sobre todo donde las demandas tenían que ver con el Ministerio Social General. Y esto creo que es lo que pasó con las Tuleo. Sus motivaciones tampoco están claras. Sin embargo, este evento de estas se tiene como parte del panorama del conflicto social que se vivía en la región y en efecto la idea del Ministerio Social General. Como se ha escrito en un apartado anterior, como estoy señalando, en Jauja había un real sentimiento separatista, donde los indígenas inclusive se involucraron en este proceso. Y además una real amenaza, a menos en el siglo XVIII se han encontrado amenazas insubreccionales, la que protagonizó un cacique sin cacicas con Nicolás Dávila Astokuri, por ejemplo. Y si lo procedemos, nos remontamos al caso de Juan Santos Atahualpa. O sea, sí era una zona que tenía conflictividad social importante. Aunque no necesito ponderarlas, porque siempre que... Cuando llegamos al XVIII estábamos mirando mucho a Cusco, a Tupacamaru y a los Qataris, en el Bastiplano, y olvidamos las demás regiones, como es que no hubiese pasado nada. Inclusive, va a llamar de Tinoza Soriano, un señor que usted dice que en la colonia se dio una especie de paz idílica, no hubo nada. Y en la colonia, para los que usted llama huancas, empezó con la independencia. Es un argumento que tampoco tiene mucho sentido, y da cuenta, imagín, de la capacidad de fantasiadora a los que tiene este historiador. En este contexto, ¿qué se comprende la participación de la población contra el avanzado de los españoles? Cada vez es más evidente que se trataba de un sentimiento generalizado que influyó en diversos sectores de la sociedad. Las mujeres no estaban ajenas a este proceso y es probable que su participación no solo se haya limitado a la acción del astoleo, sino que hubo otras más que naturalmente están silenciadas. En este sentido, es importante destacar la particular historia, nuevamente recubre a este concepto de este ámbito regional, donde como hemos sostenido, las mujeres se tienen un rol patagónico asociado a una particular construcción cultural que se hizo de ellas en relación al poder que vino a diversas instituciones que ya han discutido. La presencia de estas cacicas, concretamente del XVIII, y las construcciones míticas asociadas a ellas, por ejemplo, a estas ideas de mujeres de poder, como puede ser Catánico Manca. Las astoleo no estaban al margen de ello. Esto se aprecia leyendo entre líneas la memoria de Hernández. En una parte del relato que hace sobre los hechos dice que, no obstante de estar ya enteramente evacuada la provincia por los patriotas, tres damas heroínas formaron el atrevido proyecto de ponerse al paso de los españoles por el puente, ¿sí? Dice textualmente Adelares. Para ello reunieron alguna indiada de los campos vecinos y cuantas armas pudieron votar por ahí, aún quitándoselas a los desertores. Es importante reparar en esta frase que dice, alguna indiada, ¿no? Y está asociado, pues, un poco estoy discutiendo antes, ¿no? Que los indígenas participaron en la independencia, ¿sí? Estos indígenas siguieron a estas mujeres, ¿sí? Entonces, lo que conviene preguntarse es, ¿por qué siguieron estos indígenas o esta indiana? ¿Por qué siguió estas mujeres, no? Lo importante en esta cita es la referencia explícita que se hace que fueron los indígenas los que la siguieron. ¿Qué significa esto? Que los indígenas de alguna manera reconocían una jerarquía hacia estas mujeres, ¿sí? La pregunta hoy es por qué la reconocían, ¿por qué reconocían una jerarquía hacia estas mujeres, no? Y en este punto de nuestra exposición quisiéramos retomar, ¿no? La idea que un poco ya se ha estado sosteniendo, ¿no? Reconocían como tal porque ello era parte de la hegemonía persistente, ¿no? Donde precisamente las mujeres fueron parte del poder que había que reconocer. Y esto permanece en el siglo XIX, ¿no? Y en el época de los toledos está claro, ¿no? Que las mujeres eran las líderes, ¿no? Y las reconocían como tal, ¿no? Y si tenemos en cuenta esta coyuntura de aceleración del tiempo que está aplicando también esta propuesta que había hecho con Célec, que implica la independencia, hizo que se juntaran estas categorías y construcciones culturales preexistentes en un momento del conflicto social inminente reflejaban la violencia hacia ellas, ¿sí? Y por eso estas señalas tuvieron éxito en esa acción. ¿Por qué hubo gente que la siguió? Porque la siguió, según yo, según lo que propongo, aquí es porque reconocían una jerarquía preexistente, donde una mujer se está dando a ser apoderada. Esa es la explicación, en realidad. O sea, no hay, lamentablemente no hay muchos documentos, solo son cinco o seis líneas lo que dice ahora, en realidad, los aleatorios más no hay, ¿no? Entonces lo que tenemos que recurrir es a cuestiones teóricas de este tipo, ¿no? De cómo se puede plantear la jerarquía y la hegemonía a partir de lo anterior. Y creo que este es el caso que se da, ¿no? Bueno, para finalizar, y vamos a seguir poniendo la ponencia, la acción de las llamadas Toledo es conmemorada por la población de la provincia de Concepción, el 3 de marzo de cada año actualmente, cuando se organiza un desfile cívico-militar en el que participan todos los centros educativos, incluyendo algunos de estas provincias del Valle. Desde el 2012, inclusive, se ha comenzado a realizar una significación de la acción con la participación de la población local y el ejército como actores. Además, se han construido unas estatuas de las heroínas que recuerdan el hecho a inmediaciones del antiguo punto que le derribar. Como se aprecia, ha pasado a constituirse un referente fundamental de la identidad de esta provincia, de Concepción. No obstante, es pertinente señalar que pareciera tratarse de una visión estática de la historia en la que, relativamente, se incorporan cosas propias de la oralidad. Un ejemplo son las estatuas que las evocan. En estas, las mujeres son presentadas con armas en la mano, concretamente hachas y sables, que es claro, es un agregado del artista que las construyó, y que recientemente es difícil saber si efectos lo usaron. También se ha agregado una proclama, que supuestamente dijera que lo fue tolerada en la población humana de la Reina, pero cuya base de argumentales es incierta, por no decir inexistente. Sobre la base de las investigaciones que ya realizaron la región, Raúl Romero, ha propuesto que en la zona del pasado se debate entre la colectividad, al existir diversos tipos de memoria. De acuerdo a su argumento, los habitantes del Valle demandaron resuelto la pérdida de costumbres antiguas a través de la reestructuración de las tradiciones prehispánicas y coloniales dentro de los sistemas de fiestas y de lanzas. Aunque Romero cita su análisis en la cultura popular inherente al sistema de fiestas del Valle, esta propuesta puede extenderse al reclamo del pasado que se hace en el astrolero. No obstante que varios aspectos que se interren en la versión oficial son de una veracidad agudosa, son aceptadas por toda la colectividad y se constituyen en un eje articulador de la vida. Es el significado de que es el que viene no solo en este momento específico de resistencia, sino como hemos sostenido en un proceso más amplio y antiguo. Bueno, yo lo voy a decir. Muchas gracias.